Es Zemic, cuando diga Zemic dice hacen caso, si no, no, dale, Zemic dice bajen del cubito Ok, para no se si tengo... Bien, Simón dice suban al cubito Ok, suban al cubito Simón dice salten No, 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 no Zemic dice salten No, pero Marcelo Uy Ok Zemic dice suban al cubito No, pero terrible No está en el Discord creo, Marcelo Zemic dice Hagan emote Ok Salten Zemic dice suban por las escaleras El último en llegar se muere El último en subir muere Tira, 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 a ver quién llega último y... ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, que se cayó el otro! ¡No puede ser! ¡No, Marcelo! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Terrible! ¡No, Marcelo! ¡No, mi rey! ¡Marcelo! ¡Baja, Marcelo! ¡Marcelo! ¡Adiós, Marcelo! ¡Morí como un héroe! ¡Dale! ¡Wii! ¡Ok! ¡Salten! Dark, salta Pero para abajo ¡Wii! Simón dice, bajen ¡Hagan emote! ¡Llegó el leche! ¡Eh! ¿Y este? A ver ¿Quieren que la dejemos vivir? ¿O no? Decidan Sí, sí Sí, no Sí, no Déjala vivir Me fui al baño Déjala vivir Ok, creo que todos dicen sí No, algunos dicen no No la dejes vivir Lupita Lupita, baja, Lupita Baja, Lupita, perdón Baja Acepta tu destino Dale ¡Wiii! Ahora Cancerbero No, bueno Salten Simón dice, salten Semit dice, salten Semit dice, quietos Semit dice, salten Simón dice, quietos Simón dice, bajen Semit dice, suban Semit dice, gana un emote Simón dice, salten Semit dice, bajen Simón dice, salten Semit dice, vayan por un árbol Si hay dos personas en un árbol solo, se muere Semit dice, traigan un bote de basura El último en traer, se muere El último en traer un bote de basura, se muere A ver Uy, no Pero ese se fue a Júpiter No, quesito Quesito Algo que decir antes de morir, quesito ¿Tenés algo que decir? No sé ¡No! Pero, ¿what? ¿Y este? ¿Qué hacía acá? Increíble, Mateo, bueno Semit dice, den vueltas Muchas gracias, Igna, por el follow ¿Quién lanzó? ¿Quién fue? Yo Vení, Blecus Subí Morí con honor Subí, subí Algo que decir antes de morir Blecus Vivan los furros No Suscríbanse Talebrecus Saltar, Rey Wii Semit dice Agarra un emote Quietos Salten Y este ¿Por qué no estás haciendo emote? Semit dice Salten Semit dice Golpen una vez Al que está a su lado Semit dice Suban al cubito Bajen del cubito Bajen del cubito Simit dice Bajen del cubito Dark dice Bajen del cubito Semit dice Bajen del cubito Semit dice Suban al cubito Semit dice Salten Semit dice Salten Semit dice Suban al cubito Semit dice Bajen del cubito Semití se suban al cubito Semití se bajen del cubito Semití se suban al cubito Semití se salten Bajen Bien, quedan tres Goti, ok Simón dice vayan a un árbol Semití dice vayan a un árbol Semití dice vengan a esta silla Semití dice pónganse en esta silla Acá, los tres ahí Bien, ok Ahora Ahora se viene lo difícil Bajen de la silla Simón dice salten en la silla Semití dice salten en la silla Hagan emote Bajen de la silla Semití dice bajen de la silla Suban a la silla Semití dice el último en llegar a la escalera muere Ok El último en llegar a esta escalera Se muere Por ahora estoy viendo que el tocino está a punto de llegar último Ojo que el tocino puede que remonte Un no si o si va a llegar primero A no ser que se caiga para abajo Ojo Ojo No Malísimo Rip Bakugo Ojo Que llegó último No Rip Bakugo Vení Rip Bakugo Ponete acá Últimas palabras Algo que decir Suscríbanse a Semití Que grande Dale A ver Voy a hacer una pregunta ¿Quieren Que sea No No voy a hacer Ok Venga Bajen los dos Malísimo No No Y el ganador Es Oh no Bien jugado Oh no Ganaste Los 10 Robux Que te va a dar Mr. Beast Y así acabamos el Simón dice Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Recuerden que todo esto Está siendo grabado Desde el canal de Twitch Que ahora mismo estoy en stream Increíble Y Si llegamos A los 100.000 suscriptores No Pero eso Nos vemos en un próximo video Chau chau Ok Salten Dark Salta Pero para abajo Oui Oui Bien Minu